Allí amé una mujer terrible, llorando por el humo siempre eterno de aquella ciudad acorralada por símbolos de invierno. Allí aprendí a quitar con pie en el frío, echar el hielo en mi cuerpo a la lluvia, en manos de la niebla pura y blanca en mi calle sin el enigma. Esto no fue muerto, no me mataron, ni con la distancia ni con el discolpado. Esto no fue muerto, no me mataron, ni con la distancia ni con el discolpado. Allí entre los cerros tuve amigos Entre bombas de humo eran hermanos Allí yo tuve más de cuatro cosas que siempre he deseado Allí nuestra canción se hizo pequeña Entre la multitud desesperada Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba El poderoso canto de la tierra era quien más cantaba Ni con el campeón y con el discolvado El poderoso canto de la tierra era quien más cantaba Ni con el campeón y con el discolvado Allí me siguió como una sombra Con el rostro del que ya no se veía Y en el oído me susurró una muerte que ya aparecería Allí yo tuve un odio y una vergüenza Niños vendidos en la madrugada Y el deseo de cambiar cada cuerda por un caso de bala El poderoso canto de la tierra era quien más cantaba El poderoso canto de la tierra era quien más cantaba Niños vendidos en la madrugada 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 Niños vendidos en la madrugada